Una de las características de la gestión de este rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba es cómo va hermanando y trazando lazos y redes con otras universidades. Se vio, por ejemplo, la CRES el año pasado y lo sigue haciendo el rector Hugo Yury. En este caso, quiere hermanar toda Iberoamérica. Por esa misma razón, firmó un convenio con la Universidad de Alcalá de Nantes. Se firma un convenio entre las dos universidades. ¿Qué implicancias tiene este convenio? Sí, la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo pendientes de tener algún tipo de actividad mucho más estrecha con la Universidad de Córdoba. Tanto el rector anterior, el rector Galván, como yo mismo hemos tenido mucha relación con Córdoba y con su rector. Y nos parecía que dos universidades que tienen una historia común, pues estamos condenados a entendernos el resto de nuestra vida académica. Y entonces queríamos firmar un convenio para comenzar a colaborar, primero en temas de intercambio de estudiantes, posteriormente de profesores, y luego yo en el fondo creo que lo más importante en cuestiones de investigación. Una universidad con tanta antigüedad como la de Alcalá, ¿qué desafíos encuentra en estos tiempos? Nosotros somos una universidad muy antigua, pero al mismo tiempo hemos sido capaces durante estos últimos 20-40 años de adaptar la antigüedad, esos más de 500 años de vida, junto a la modernidad, adaptarnos al cambio. De hecho, por ejemplo, una de nuestras ramas de conocimiento más pujantes son las tecnologías, las ingenierías. Entonces, ¿qué retos encontramos ahora? Pues yo creo que el mismo que encuentran todas las universidades del mundo. El mundo cambia a una velocidad impresionante, espectacular, las tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial, bueno, no voy a enumerarlas, pero son cuestiones. Entonces, ya solo el hecho de disponer de información de forma instantánea y de toda la información, que todos podemos conseguirlo apenas con un smartphone, ha cambiado el mundo. Y eso hace que no sepamos exactamente cómo van a ser las profesiones que van a ocurrir o que van a aparecer en el futuro inmediato. ¿Eso cómo influye en la universidad? Pues que tenemos que estar, primero, muy atentos para ver cómo cambia el mundo, cómo cambia la sociedad, cómo cambia el mercado laboral, pero al mismo tiempo tenemos que formar ya, no podemos esperar, a estudiantes para que se adapten a ese cambio. Finalmente, ¿qué impresión se ha llevado de Córdoba en general y de la Universidad Nacional de Córdoba en particular? Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, al margen del aspecto histórico, que es una universidad casi tan antigua como la nuestra, una universidad histórica, la más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América. Para mí es un placer, primero, estar aquí, volver a Córdoba a reconocerlo y he encontrado a Córdoba muy cambiada, mucho más moderna, mucho más cerca del mundo actual y me ha agradado muchísimo porque yo hacía como 12, 14 años que no venía por aquí y la verdad es que estoy encantado de estar en Córdoba y me están tratando muy bien además.